Música Alo, bienvenida a valerverga.com, dígame en que le podemos ayudar a valerverga Ayer se fue y me dijeron que una hora, una hora, hora y media y resultó que volvió Ok, ahora sí, ¿ahora qué hago? Con gusto, veo que usted posee un modem ARIS, en este caso necesito que ingrese a la siguiente dirección Que abra un navegador y en la parte de arriba, ¿verdad? Donde aparece una barra vamos a borrar todo lo que aparece ahí y yo le voy a brindar En los números que usted va a colocar ¿Cuál barra? La barra que está en el navegador, donde normalmente usted coloca el nombre o la página donde usted quiere ingresar a internet Bueno, ¿y qué? Entonces te importa todo, ¿cómo voy a borrar todo lo que dice la página? Eso es imposible O yo no soy, yo no soy técnico, lamentablemente Comprende, señor Yo no puedo borrar todo lo que dice la página, eso es imposible No, únicamente le solicitaría, ¿verdad? Cuando usted ingresa al navegador, que la barra de arriba solamente, ¿verdad? Coloque la siguiente dirección, yo se la voy a brindar Por favor Gracias Usted me indica cuando ya se encuentre en el navegador Cuando guste Sería Necesito salir de esto hoy, no de esto de una hora Sería 192 192 Punto 168 Punto 168 Punto 0 Punto 1 Punto 0 Punto 1 Y presioná y enter Ok, ahora me sale ahí un montón de preguntas Me sale un montón de preguntas Me sale un montón de preguntas Si, corre, correcto Yo le doy una y le aparece, disculpe En inglés, en español o en japonés En inglés dice Instinct to router's IP address En español dice Ahora en inglés dice Router login IP address And the home use Broadband router En español dice Configuración manual Correcto Solo una pregunta Él escribió El nombre de la página Lo escribió en Google No, en Yahoo Y A H O Yahoo O Es pecado Usar Yahoo Solo Google Puedo usar A mí no me gusta Google No, no, no señora Lo único que Te solicitaría que en la parte de arriba Donde aparece, ¿verdad? Una barra que normalmente usted coloca Triple W Eso, ¿verdad? Eso lo Lo Ahí, ahí, ahí En ese jueguito espacio Eso te lo puse Y ya lo voy a colgar Porque tengo que trabajar Y el cliente no me paga Por hablar con usted Y el video Y esas explicaciones Que no Que no coinciden con las mías Que no No So